Mary es una estudiante universitaria y está llegando tarde a su clase. Por eso corre por el pasillo y choca con un skater. Se golpea la cabeza y olvida a qué clase iba corriendo. Mary solo recuerda tres cosas. Esta clase la imparte un profesor pelirrojo, tiene que subir las escaleras y ya ha asistido a las clases de economía y filosofía hoy. ¿Puedes ayudarla a encontrar el aula correcta? Hay cuatro profesores pelirrojos en esta universidad, pero podemos excluir a aquellos cuyas aulas están en la planta baja. Aunque este caballero está en el primer piso, él enseña economía, así que tampoco encaja. Mientras tanto, la profesora de matemáticas cumple con los requisitos perfectamente. Por lo tanto, Mary debería subir al segundo piso. Mary camina por la calle después de las clases. De repente, un auto se detiene frente a ella y alguien la secuestra. Mary despierta en un sótano polvoriento. La puerta no está cerrada con llave, pero está custodiada por un tipo espeluznante. Mira a su alrededor y encuentra tres pastillas, una roja, una verde y un azul. Cada pastilla le proporcionará un superpoder específico durante 10 segundos. La pastilla roja le dará el poder de la supervelocidad, la azul la hará invisible y la verde hará que Mary vuele. ¿Qué píldora debería elegir para escapar? Mary debería usar la pastilla de la invisibilidad. El guardia no podrá atraparla si no se da cuenta de que está escapando. Al día siguiente, Mary va a la universidad y se enfrenta a una noticia asombrosa. Su amigo Bill logró hacer clones de algunos estudiantes, pero desafortunadamente ahora no puede distinguir a los clones de las personas reales. ¿Puedes ayudarlo? Echemos un vistazo más de cerca a los ojos de la segunda dama y las orejas de la tercera. Estas dos individuas son definitivamente clones. ¿Y qué hay de estos chicos? ¿Puedes clasificar a todos los clones? Ambas palmas del segundo chico son derechas y el tercero tiene cabres extraños en su brazo, así que solo el primero es su mano. Veamos si puedes identificar clones aquí. El primero y el tercer chico son demasiado sospechosos para ser humanos normales. Mary está visitando a su abuelita que vive en una granja y cultiva verduras, pero la anciana está muy molesta porque alguien robó la calabaza más grande de su jardín la otra noche. Ella sospecha de uno de sus vecinos. Mary decide interrogarlos. Olivia dice, Mis calabazas son mucho mejores que las de tu abuelita, ¿por qué le robaría? Sam dice, Estuve de viaje de negocios la otra noche, por lo que no vi nada. No soy un gran fanático de las verduras, por eso no las cultivo. Y Tom dice, Tu abuelita me molesta con charlas todo el tiempo, por lo tanto evito visitar su granja a toda costa. ¿Puedes ayudar a Mary a identificar al ladrón? Fue Sam. Él tiene un espantapájaros con una gran cabeza de calabaza. La abuela se va a dormir temprano y Mary decide ver la televisión. Noticias de última hora. Un peligroso criminal se ha escapado de una prisión cercana y ahora merodea por el pueblo. De repente Mary escucha a alguien golpeando la puerta. Ella abre y se encuentra con dos mujeres que se presentan como vecinas de Mary. Ambas están horneando pasteles por separado. Sarah está pidiendo una taza de azúcar y Sheila quisiera pedir prestada una taza de leche. Pero solo una de ellas es segura para invitar a la casa. ¿Puedes adivinar quién? Ambas damas están usando ropa con manchas rojas. Podrían haberlas manchado mientras hacían sus pasteles. Pero Sarah tiene un verdadero hacha escondida en su bota. Así que ella debe ser la criminal fugitiva de las noticias. Mary está revisando las cosas antiguas de su abuela y encuentra tres fotografías espeluznantes. Solo una de estas damas es un ser humano real. ¿Puedes adivinar quién? La primera dama es una sirena. Mira más de cerca su cuello. Ella tiene branquias y respira bajo el agua. Así que podemos descartarla. La tercera mujer tiene orejas de vampiro y ojos rojos. Pero ¿quién sabe? Quizás solo sea un disfraz. Mientras tanto, la segunda dama está colgando de una cuerda transparente con lo que solo está fingiendo volar. Y como sabemos que solo hay una humana entre estas damas, podemos concluir que es la segunda. Mary encuentra dos imágenes similares de su abuela. ¿Puedes encontrar tres diferencias entre ellas? Aquí están. Más tarde esa noche, Mary recibe una videollamada de su abuelo. Él está trabajando en una estación espacial. El abuelo le cuenta a Mary una triste noticia. Esta noche, alguien de mi equipo robó todas las semillas del kiwi marciano local. Me llevó un año conseguirlas. Me gustaría encontrar al que lo hizo lo más pronto posible. De lo contrario, llevará años hallar nuevas semillas. Mary echa un vistazo breve a la tripulación y detecta al ladrón de inmediato. ¿Y tú? En su foto de usuario, Lily no tiene ningún lunar en su cara. Parece que estas manchas son las semillas del kiwi que decidió esconder a plena vista. Mary va al centro comercial local y ve a estos tres chicos. Uno de ellos tiene una cita esta noche. ¿Puedes adivinar quién? Debe ser el tercer chico. Está escondiendo un pequeño regalo envuelto, probablemente para su cita. Mary entra a una tienda de ropa, mira a su alrededor y encuentra cuatro detalles extraños. ¿Tú también los has notado? Este maniquí tiene seis dedos en una de sus manos. El ventilador de techo no está conectado a ningún cable, pero funciona. La señora está comiendo helado cerca de los suéteres de Cachemira, pero hay un letrero en la entrada que prohíbe a los clientes entrar con comida, y la vendedora está caminando descalza. Mary continúa con sus compras y encuentra algo muy curioso. Tiene una cabeza y una cola que nunca se encontrarán. Tener demasiada siempre es un placer. ¿Qué es? Es una moneda Mary compra algo que te ayuda de la cabeza a los pies, pero cuanto más funciona, más pequeño se hace. ¿Puedes adivinar qué es? Es una barra de jabón Mary sale del centro comercial y camina hacia el estacionamiento. Se acerca a su coche y ve que alguien ha escrito un par de palabras en su parabrisas. Mary encuentra a tres sospechosos y los interroga. Chelsea dice Lo siento, pero no vi nada. Estaba demasiado ocupada con mis bolsas de la compra. Peter dice Acabo de estacionar mi coche cerca. Tu parabrisas ya estaba escrito cuando llegué aquí. Y Alice dice Vaya señora, aún es muy afortunada. Miré mi coche. Alguien lo rayó mientras yo estaba en el supermercado. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Chelsea observa el color de su lápiz labial. Es morado, justo como el tono de la inscripción en el auto de Mary. Mary quiere llevar su coche al lavadero más cercano. Chelsea se ofrece a pagar por la limpieza si Mary logra resolver su acertijo. Cuanto más tomas, más dejas atrás. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Listo para escuchar la respuesta correcta? Pasos El fin de semana terminó y Mary deja a la abuela para ir a la universidad. Entra a su dormitorio y encuentra un gran ramo de rosas en su cama. No hay tarjeta, así que no tiene idea de quién es su admirador secreto. Mary interroga a tres sospechosos, pero cada uno niega su implicación. Bill dice, estoy muy arruinado. No puedo permitirme el lujo de comprar un regalo tan caro. Paul dice, tengo novia, solo le doy flores a ella. Y Dave dice, ¿por qué iba a obsequiarte rosas o alguna otra cosa? No respondiste a mis mensajes. ¿Quién llevó las flores? Bill, él tiene algunos pétalos de rosa debajo de su cama. Mary va a la biblioteca local. Oh no, la puerta está cerrada con llave. Alguien cambió la contraseña de nueve dígitos. Pero por suerte, Mary encuentra una nota con una pista. 3, 1, 2, 9, 4, 7. ¿Puedes ayudarla a descifrar el nuevo código para abrir la puerta? Ella debería literalmente presionar 3, 1, 2, 9 y 4, 7. Finalmente, Mary entra a la biblioteca, pero ella grita y huye asustada. ¿Puedes adivinar por qué? Echa un vistazo a las macetas. Hay una serpiente de color verdoso arrastrándose alrededor de una de las plantas.